No, en una de esas me pica, ya sabes. Es como una gallina, sí. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. La gallina gorda. Guisardi, rápidamente fíjese, porque usted tiene que informar bien. Epa. Le mandé un WhatsApp, porque el señor que da el horóscopo pretende ocupar mi lugar. No, no pretende. Cosa que no voy a permitir. No, no, la guía, no lo pretende. Escudado detrás de información falsa, como que la quiniela cierra una hora. Vea su WhatsApp, que le voy a dar la información. ¿Pero por qué lo estoy todo junto? Ustedes van a tener problemas. No, yo no. Lo que pasa es que a raíz de llamar. Se enojó. El señor Guisardi acaba de mencionar que la primera de la mañana de la quiniela cierra la toma de apuestas a las 11 y 30. En realidad, desde hace un par de meses, el cierre para la captura de apuestas de la quiniela para el concurso la primera de la mañana opera a las 11 y 50. ¡Oh! Tiene unos minutos más. Por lo tanto, el señor que hace el horóscopo... No, es el numerólogo. Tampoco lo trate así, como el coso ese, ¿viste que no? Claro, más respeto. Puede quedarse en su espacio. Claro, una puja de... Ahora tenemos disputa de personaje. Esposo celoso. Bueno, claro, tiene hasta las 11 y 50. Mirá cómo se menea el aire. ¡Ah, buena mía! Está provocando. Te hace así con la cabeza. Mirá cómo hace, así como diciendo, dale bolilla nomás a ese. Sí, dale bolilla. ¿Viste? Bueno, ¿qué me cuenta Guisardi? Noche con un poquito de lluvia, sabor a encierro. Hay que cuidarse, Guisardi. Le cuento que yo ya me aprovisioné. Decidimos con mi viejita salir lo menos posible. Así que comunico oficialmente que atenderé a mis informantes vía telefónica y otros medios autorizados por mis equipos técnicos para que no haya ningún tipo de interferencia. Igual. Para comenzar, yo sé que en Córdoba al menos, escuche este dato, al menos en Córdoba, dos funcionarios que no funcionan. En cualquier momento escuchará la novedad, por lo que me cuentan mis topos, la consideración personal es alta, pero no rindieron en sus cargos. ¿Será antes de mediados de año? Investigue, esto me lo dijo el flaco Caballo de Polo cuando salía de la consulta médica, por un problema vinculado a su profesión. Caballo de Polo, qué problema. Caballo de Polo. Ahí está Caballo. ¿Qué es eso? Bueno, hay dos funcionarios que no funcionan, ¿de acuerdo? Uno. Bueno, no sé. Atento, Guisardi. Me llamó el amigo jubilado asustado, ¿se acuerda de Mendiolasa? Muy cercano a todo lo que pasa en el Kempes, me cuenta que la logística planeada en ese lugar está toda dispuesta para cuando haya suficiente cantidad de vacunas y convertir ese playón en un vacunatorio móvil de 24 horas. Según dice jubilado asustado, todo está recontrachequeado para llevar adelante este mega vacunatorio de 24 horas. Solo nos faltan las vacunas. Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Viste cómo hacen los yanquis, que van pasando, van pasando, 24 horas. Está bien. Atención a su periodista deportivo, le doy un poco de información para que charlen un poco ahí con los otros rellenitos que lo acompañan. ¿Pero, pero la barra? No, rellenitos que lo acompañan. No sé qué. ¿Cómo decías? ¿Rellenito? ¿Eh? ¿Será? ¿Se refiere a Juan Rodríguez Brizuela? Ah, Rodríguez Brizuela. ¿O Alejandro Benvenu? Puede ser. Bueno. Belgrano. Belgrano de todos. Una fracción de la institución liderada por el presidente de la cooperativa de Luz y Fuerza, así se llama, Belgrano de todos, se transformó en el grupo más radicalizado y con mayor posición crítica a la actual conducción futbolística. Parece que hay una talanga puesta ahí y genera muchos reclamos. Uno de ellos, dicho por mi amigo Topo Vago, es textual. ¿Eh? Se lo escuchó decir al presidente de la cooperativa. Mucho coaching, mucho coaching, seguimiento, todo biribiri, pero lo que han traído son unos bagallos bárbaros. No. ¿Cómo le va a decir a mí? No. ¿Cómo le va a decir un bagallo? Es lo que dijo, bueno, es una frase supuesta, hipotéticamente rescatada de un diálogo del señor Asesor. Eso dijo Topo Vago. Estamos en la B, no. Sí. Bueno, atención a este datito, estos son sociales, que a mí me encantan tanto las sociales, Guisardi. Ayer Chocolino, el gran cantante Chocolino, se convirtió en capuchino. ¿Cómo capuchino? Se teñió el pelo, fíjese cómo quedó. Se fue hasta Río Ceballos a la peluquería Lady Barber de mi amiga Micaela. Ahí le hicieron el capuchino. Fíjese, ahí le mandé la foto. Claro, me he cortado. Le quedó bárbaro, Chocolino. No, le quedó bárbaro. Quisiera yo tener ese copo. ¿Cómo le va a poner el pacarolo? Bueno, ayer ganó la T. Atento a lo que están estudiando los hinchas en este momento. ¿Qué haces, Asesor? Para boludear no hay límite, Guisardi. Escuche. La boca. Las estadísticas demuestran que cuando Fazi está en Córdoba, el equipo gana. Cuando no está, no anda. Lo van a tener que atar para que no viaje. Algunos creen que tiene una energía y un poder superior casi como el cura gaucho. Y estarían planeando hacer una estatua para ponerla en la Plaza San Martín. Dicen que cuando Fazi no esté, sacarían la estatua a la plaza. No, déjense. Y cuando está, lo van a entrar. Sí, el tipo le... Pero da la casualidad que cuando está en Córdoba, talleres ganan. Además sabe el hombre. Sí, sabe, claro. Sabe, sí, sabe. ¿Vio la aplicación donde los famosos con un pago te envían un saludo personalizado? Sí. Escuche, no sé si le alcanza para un saludito a usted de las grandes figuras, porque cobran 30, 40, 50 dólares. Le conseguí un saludo de 5 dólares. Y de uno de acá de Córdoba. Ah, mirá. Hay uno que es baratito, es Bernard Delo. 5 dólares. Pero tiene un ingrediente que le pone piripipi. Lo recaudado va al Hospital de Niños. Qué bien. Está muy bien. Está muy bien. Usos baratitos para que todos puedan hacer una donación. Felicitaciones Hernán Bernandelo. 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 Que es el único amigo de Messi que hay en Córdoba. Claro. Y vos lo querés a pesar de que era de Niul. Era de Niul, pero yo lo banco a muerte. Lo banco a muerte. Bueno, muy bien. Está muy bien. Mucha polémica con esto. Bernandelo, muy bien. Sí, hay una aplicación donde vos pagás unos mangos y te mandan un saludito. Bueno, después podemos hablar. ¿Vos la vamos a pagar en esa aplicación? Pero no, si al contrario. Ah. El tipo que labura en el espectáculo público, en la cosa pública. Lo que menos tiene que hacer es cobrarle a la gente. Tiene que agradecerle a la gente porque esa es la razón de su existencia. De última parte es que tenemos que pagarle nosotros. ¿Cómo le vas a cobrar a una persona que te sigue, que te admira, que te quiere, qué sé yo? Le vas a pagar para mandarle un saludo. Eso es una ratoneada y una falta de respeto. Totalmente. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No bailamos. Sí, bueno, labura poco. Mirá, lo baila el ritmo. Bueno, le mando un saludo muy especial. Ayer, la verdad que estuve flojo, no le envié saludos a Cuello por su cumpleaños. Ay, estoy amosa. Me alegro mucho que lo haya festejado en familia esta vez. ¿Esta vez? Claro, no, otra vez, no sé. Con los bolsos en el placar. Exactamente. Bueno, chao, viejita, hasta luego. Chao.